Hola a todos, soy Catalina y una vez más aquí en la Escuela Compló. Actualmente el abanico que se crea entre las marcas y la comunicación está bastante amplio, tanto que nos da la sensación de que todo está inventado. Pero muchas de las pequeñas o nuevas marcas siguen valiéndose de la innovación disruptiva para aparecer en escena. Sí, innovación disruptiva. Dis-ru-ptiva. ¿Tampoco sabes qué es? No te preocupes porque hoy hablaremos con Chave Verdaguer, el profesor de creatividad digital y nuevos formatos aquí en Compló, que nos explicará de qué se trata y cómo desarrollarlo. Hola, Chave. ¿Qué entendemos por innovación disruptiva? Pues mira, la innovación disruptiva es un tipo de innovación que cuando se produce y sobre todo cuando se apoya con tecnologías exponenciales cada vez más accesibles, lo que hace es que genera un cambio total en algún sector. Esto en el mundo de la empresa, por ejemplo, siempre se habla que hay tres tipos de innovación, ¿no? La incremental, que es aquellas cosas que la empresa ya hace bien, cómo hacerlas mejor, ¿no? Optimizando recursos o ahorrando costes. La innovación evolutiva, que es cómo conseguir nuevos segmentos de mercado o cómo sacar nuevos productos o servicios de tu portfolio. Pero luego está esa innovación disruptiva, que es explorar más allá de lo que haces, de cuál es tu terreno o tu ámbito de actuación, para ver si puedes descubrir nuevas oportunidades de negocio. Y a veces pasa, a veces pasa, muy pocas, a veces consigues éxito. Pero lo que siempre tienes que conseguir haciendo este viaje de innovación es aprendizaje que te sirva para mejorar. De acuerdo. ¿Y cómo es de importante que haya una continua innovación en el sector de la comunicación? Bueno, yo creo que el sector de la comunicación necesita, ya está innovando mucho, pero necesita innovación muy disruptiva y, sobre todo, creo que tiene la gran oportunidad de utilizar muchas de las tecnologías exponenciales que están apareciendo desde la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, el blockchain... O sea, hay muchas tecnologías que están llegando con mucha fuerza, que ya se está viendo cómo irrumpen en otros sectores y cambian las reglas del juego, utilizándolas adecuadamente creo que se puede cambiar mucho, muchos aspectos de la comunicación, sobre todo en cuanto a la personalización, a la predicción de comportamientos... Hay todo un mundo por hacer ahí. Y hablando de tipo de innovaciones disruptivas, ¿cuáles son las que se plantean? Yo creo que hay ciertas tecnologías, que son herramientas, ¿eh? La tecnología siempre entendida no como un fin, sino como un medio, pero hay tecnologías que te permiten, sobre todo en el caso concreto de la comunicación, a mi entender, muchas cosas interesantes, ¿no? Mira, me voy a quedar con un par de ellas. Por ejemplo, el Big Data, o sea, la posibilidad que tenemos ahora de obtener muchos datos de nuestros usuarios, de nuestros clientes, de esas personas a las que nos dirigimos, en la comunicación, y que permita no solo personalizar mucho el tipo de contenido que le servimos, sino incluso predecir comportamientos. Yo creo que por ahí hay un tema súper interesante. Y luego, quizá la inteligencia artificial, ¿no? Esa tecnología que nos permite cosas que hasta ahora eran impensables, y que por lo tanto la comunicación de la creatividad humana con estas tecnologías disruptivas o exponenciales pueden generar gran disrupción en el sector de la comunicación. Genial, Chau. Y cuéntanos ahora, ¿quiénes se dedican a desarrollar este tipo de proyectos? Bueno, yo siempre digo que una persona innovadora, yo asocio mucho también la innovación al emprendimiento, ¿no? Como actitud, ¿eh? Actitud emprendedora, actitud innovadora, o sea, alguien que genera cambio. Tiene que ser o suele ser alguien inquieto, ¿no? Muy, muy curioso, y por lo tanto que explora y que está muy alerta de cosas que pasan a su entorno. No solo su entorno inmediato, ¿no? Sino que explora un poco más allá. Suele ser alguien también muy inconformista, o sea, tiene que haber un punto de rebeldía en querer cambiar cosas. Tiene que ser alguien muy incansable también. O sea, alguien que con mucha tenacidad sigue probando, porque al final la innovación es cometer errores. Alguien también dispuesto a cometer errores y aprender de ellos. Genial, y siguiendo por esta misma línea, si alguien tiene una idea disruptiva, ¿qué pasos debe seguir para crearla? ¿Qué consejos nos das? Mira, yo un consejo que siempre doy es que si tú tienes una idea disruptiva, montes un equipo. O sea, el mundo es demasiado complejo para querer cambiarlo solo. Igual es fundamental crear un equipo y la innovación más que nunca. Y que cuanto más diverso sea tu equipo, mejor. Y luego intenta cohesionar mucho este equipo y que este equipo funcione muy bien, pues a partir de los valores, de las afinidades, de aspectos un poco más difusos, pero que hacen que este equipo pueda tirar adelante y esté preparado para todos los errores que irá cometiendo y que tendrá que ir aprendiendo de ellos. Perfecto, Chau, y muchas gracias. Y el consejo de hoy es que no descartes una idea por más loca que sea. Para ser disruptivo hay que salirse de lo establecido. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más tips y consejos. Adiós, complores. Adiós, complores.